¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 14 de Semu para Dreamcast. Y a ver, a ver, a ver, tenemos que seguir buscando cositas por aquí y por lo que sea y tenemos que dar una vuelta. Porque hoy va a ser el gameplay, va a ser un pelín corto porque... porque sí, porque el anterior fue muy largo y no quiero atosigaros mucho. Por lo tanto, vamos a ver, tenemos que ir al almacén número 4, creo que es el número 4. Sé que tenemos que ir por aquí para buscar, para buscar, pues eso, buscar cosas y situaciones a las 7, ¿no? ¿A qué hora es? Todavía no son ni las 7. Creo que a las 7 pasa algo. Aquí vemos donde hemos estado currando. El 4 es este. Por aquí no se puede hacer nada. Y bueno, en el anterior ya visteis que tenemos trabajo, pero no podemos salir de aquí hasta que... hasta que no encontremos... pues yo que sé, pistas sobre los Mad Angels estos. Los hombres malvados. Las bandas estas que lo único... Lo único que hemos sacado en claro es que son muy peligrosos. Esto es lo que me ha dicho el otro también. Normalmente están por la War Horse número 4, creo. Ahí va, que me atropellan. Pero bueno, tampoco, tampoco me dan mucha... muchas pistas más, ¿eh? Bueno, este es el que está entrenando. Hay mucha gente corriendo y haciendo sus... sus cosas de... de entrenamientos y historias. Ah, que te pires. Tío más borde. Mira, el Goro-san está aquí también, que ya hemos hablado con él. Mira, todo el mundo se va a casa. Se espera a las 7. Creo que ya será a las 7. Sí, ¿veis? Ya pasa algo. Bueno, pasa algo no. Pasa que se... se hace de noche y... y estas cosas que suele pasar. A ver, a ver, a ver. Ahora tengo que dar vueltas. A ver si veo lo que ocurre. ¿Era por aquí o no era por aquí? Aquí. Aquí he pasado. I told you to stay out of here, old man. He he he, I'm going to run you over. Help, somebody. Cut it out. Who the hell are you? Quit terrorizing him. Look at him. Talks like a goody-goody little shit. All right, then. We'll just play you. What? How about you race us? Motorcycle? A chicken race. You don't know what that is, right? Okay. I'll play your little game. But if I win, you leave him alone. What? ¿Qué? No sé lo que... He'll give the signal. Start when this can hits the ground. Here we go. Ah. He ganado, ¿no? He ganado, he ganado. Y el señor... No hay un señor por aquí. Y el hombre mayor, ¿dónde está? A ver si está donde siempre. No, pues no está aquí. ¿Dónde está? A ver si tenemos que buscarle. Si tenemos que buscarle por aquí. Bueno, pues vámonos para casa. Sí, sí. Vámonos para casa que creo que ya podemos salir. Ya hemos visto lo que ha sucedido con... Con la gente esta malvada de los Mad Legends estos. Vamos a ver... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, con Goro ya ha hablado. No, no me cuenta nada porque ya he hablado con él antes. Antes de que pasara esto. Y yo creo que ya podemos irnos a casa porque antes no nos dejaban irnos a casa, ¿qué no? Sí, ya podemos irnos. Ay, mira, si está. Mira quién está aquí. Joder, qué cola hay aquí para coger el burro, ¿no? Yo, como siempre, el último. Esperad a que suban todos... Y ya subo yo. Vamos a comprar ahora cositas en el... En el mercado y todo eso para... Pues eso, para ver qué tal... Para darle de comer... Para ver qué tal, no. Para darle de comer al gato. Y no sé si de aquí al camino a casa pasará algo. No tiene pinta. Tom está aquí con sus bailes durante toda la noche sin parar. A ver, vamos a comprar... A comprar los drive fees estos... Y ahora vamos a comprar los drive fees estos... Y ahora vamos a comprar leche... Y ahora vamos a comprar leche... Ryo, ¿puedo ayudarte? Y nos vamos a ir a casa ya, vamos a darle primero, ya que pasamos, a ver si no pasa nada o ocurre algo extraño Vamos a darle de comer al gato Lo que echo de menos es un punto guardado en cualquier momento, porque el problema es un poco coñazo, lo de tener que ir todos los días a casa Con lo que molaría llegar y aquí grabar, vamos a hablar con Nozomi Vámonos, vámonos Y ahora vamos a ver que ocurre al día siguiente si voy directamente al trabajo, que es una cosa que me gustaría saber Tu-tu-tu, tu-tu-tu Pa-pam, para-pam, para-pam, pa-pa-pam Ah, no está el gato Ah, no está el gato No está el gato Bueno, no está el gato Bueno, vamos a ver que pasa Y bueno, no sé, los días que tendré que ir a trabajar Pero seguro que son unos cuantos Seguro que son unos pocos los que tengo que ir a trabajar para reunir el dinero que necesito Y bueno, pues nada, vamos a grabar y vamos a ir a dormir Primero vamos a grabar Y vamos, bueno, ya os he dicho que este capítulo iba a ser bastante corto Así que no lo vamos a dejar todavía aquí, vamos a ver qué pasa después de dormir o lo que sea Que haga este hombre soñar mucho Eso sí, soñar mucho Y ahora se levantará antes porque aquí era a las nueve a trabajar Siete y media, chaval Buah No están ni puestas las calles Mi nuevo trabajo empieza hoy Tengo que recabar información sobre los Mad Angels Y todo eso Ah, mira O sea, me teletransportáis Mola mazo Mola mazo Coño, es verdad No me acordaba Hay una carrera siempre al principio de la jornada Good morning, everyone Morning Time for a daily warm-up race You all do your best now Yeah Like always, three laps to the finish Everybody ready? And don't go wrecking the forknifts Or the formula, have your ass Yeah Yeah On your mark Almost time to go Hala, vámonos Para allá ¿Qué ya ves tú? Ready? Go Vamos, 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 vamos Curva por el interior Ay, ay, ay Cuidado con las esquinas Que mira, las esquinas te paran en seco No es fácil, eh Ya os lo digo Que esto no es nada fácil Joder Bueno, bueno, bueno Solo hay que saberse un poco el recorrido Y ya está Toma ya Venga, aquí Rebufo Rebufo Oh Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Ah, la cagué Venga Vamos, vamos Último no voy a quedar Por mis cojones Música 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 Hay que levantar un poco el acelerador No le pillo, no le pillo, no le pillo Me hubiera molado pero no le voy a pillar Mucha suerte, la acabé, la acabé Venga No está mal, no está mal Ah, coño De verdad, que me dan figuritas del este con el número Ah, está bien, está bien Ha volado De hoy, bienvenido Voy a hacer mi mejor Time para ir a trabajar Move estas crates con el forklift ¿Dónde los voy a ir? Warehouse número 18 El número de fiat La cuota está escrito en la mapa Llega bien Si te exige la cuota, te obtienes un aumento Bien Justo asegurarte de que no te pierdas nada ¿De acuerdo? Ok, Mackey Ahora, vámonos La número 18 La número 18 Creo que está aquí, aquí, aquí A la vuelta Aquí está la 18 No No Ay, ay, ay Señor, quita el medio Bueno No, por aquí no era Por aquí no era Me he equivocado Aquí, 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 aquí Joder, que malo soy Bueno Lo que Como os he dicho Vamos Vamos a dejar ya el capítulo Número Bueno, el capítulo número Número 14 Aquí, con mi amigo Río Haciendo el torpe Con Con el toro Así que, si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos al próximo ¡Adiós!